El colegio ya. No hay apertura del nuevo carril hasta que se construya el colegio. Por la dignidad de Chapela, solicitamos tu asistencia. Con todos los abusos que venimos sufriendo en un engaño, no hay un peaje que pagamos de forma innecesaria, que no deberíamos estar pagando. Reivindicamos la construcción del nuevo colegio. Que se haga cuanto antes. Demostremos la unión. Ya está bien. No somos ciudadanos de tercera. Un atropello detrás de otro. ¡A marcha! ¡Ciapela! ¡Chufre en casa! ¡A marcha! ¡Ciapela! ¡Chufre en casa! Un atropello detrás de otros. ¡A marcha! ¡Ciapela! ¡ Menos promesas, menos mentiras, queremos fe. Por eso no gozar, por eso no gozar, por eso no gozar, señor consellero, por menos no primero, señor consellero, por eso no gozar, por eso no gozar. Señor consellero, los niños a primeros. Menos promesas, menos promesas, menos promesas, menos promesas, no gozar, por eso no gozar, por eso no gozar, por eso no gozar. Chapela, unida, jamás será vencida. Chapela, unida, jamás será vencida. Chapela, unida, jamás será vencida. ¡Sanera, unida, jamás será mentira! ¡Sanera, unida, jamás será mentira! ¡Codejo no hable ya! ¡Codejo no hable ya! ¡Codejo no hable ya! ¡Codejo no hable ya! ¡Sanera, unida, jamás será mentira! ¡Codejo no hable ya! 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 ¡Chapela! ¡Urida! ¡Jamás será mentira! ¡No más trabajos! ¡No más trabajos! ¡No más trabajos! ¡Ya fue la nuestra sala! ¡Y aquí nadie fallara! ¡Ya fue la nuestra sala! ¡Y aquí nadie fallara! ¡No más trabajos! 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 ¡No más trabajos!